Y hablando de fans, Dana Paola es fan de Katy Perry y ella lo compartió así. Si hay una persona en la vida de la cual he sido fan, siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Acabo de conocer a Katy Perry. Y la verdad es que es muy heavy tener a alguien llorando enfrente tuyo. Yo no lloré, de hecho yo me quedé perpleja, perpleja, o sea. ¡Qué heavy! De hecho, tenemos justo el momento en el que Dana Paola conoció a Katy Perry, vean lo incómodo. Tranquila, tranquila, estás a punto de conocer a Katy Perry, tranquila, Ana Paola María, tranquila, tranquila, tú eres artista también, ok, nada más llega, la saludas. ¡Hey, girl! ¿What's up, girl? ¿Ok? ¡Hello! ¡Hi! ¡Thank you! ¡Hello! ¡Hi! ¡Whoa, whoa! ¡Hi! ¡Hi! ¡Ah, I love you! ¡I'm sorry, sorry! ¡Nice to meet you! ¡I'm sorry, sorry! ¡I'm sorry! ¡I'm perfect! ¡What? ¡I'm sorry, sorry! ¡I don't understand this girl! Take a picture, yeah. You're OK? ¡Yes. Thank you. ¡Hey! Oh, I like this girl. She's crazy, like me. No manches, qué padre conocer a tus ídolos. Nunca me había pasado. No manches. Ay, eres tan humilde, tan linda, tan cercana. ¿Qué? Ay, no, te amo. ¿Me puedes tomar una foto? Estoy ocupada ahorita. Estoy ocupada. Acabo de conocer a Katy Perry. ¿Me das chance, por favor? Esta madre te no respeta. Gracias. Ay, Katy, neta, tan sencilla, tan humilde, tan cercana. Muy bien, durante la semana me estuvieron etiquetando en este video, en esta situación. Así es, y nos vimos obligados a hablar de este tema. Porque a pesar de que es una tragedia terrible de lo que están hablando, durante las tragedias más terribles de la humanidad, siempre el humor sale a darnos una caricia. Sobre todo el humor involuntario. Vean esta joya. Un muchacho muy querido, de buena familia. Un chico tenaz. ¿Tenaz? Se les cuestiona. ¿Qué es esto? 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 Estaban frías las cubas, ¿no? No te atrevas a ayudarle. Déjala, déjala. No me saco. La nueva Loli. ¿Qué es esto? No me saco. Continuamos con más música. Como un rato. ¿Compañero? ¿Y ahora dónde vamos, Tania? La siguiente nota. ¿Suena satánica? Ay, no, qué joya. Digo, qué tragedia. ¿Todo bien? Ahí está. Listo. Ahí está. Se tenía que hablar del tema, ¿no? Un saludo a nuestra querida Tania Rincón. ¿Quién de aquí es fan de Messi? ¿De Messi? ¿Tú eres fan de Messi? ¿Qué harías si te lo encuentras? Una foto. Nomás no te vas a p***ar como esta señora, por favor. ¿Sigue haciendo video? Cámbiala, dame la foto. Perdón. A ver, ¿dónde está? Para que se haga la foto. A ver, es que... Ya me tengo que ir a festejar. No, a ver, espera, esta es la... No, esta es la... ¿Esto qué es? Te acabas de meter en Facebook. Ahí está, ¿no? Estás en Facebook. Salte de Facebook. Saluda. Me relleva la c*** de Lola. No, señora. Lola, disculpa, perdón, no sé... No, me está mostrando sus fotos, señora. Yo no quiero ver sus fotos. Nunca había visto esta aplicación. Estas son de su ginecólogo, ¿no? Es nueva, mis hijos. Me la acaban de descargar. No, a ver, permítate. Yo tengo la foto. A ver, voltea, voltea, voltea. Aquí está la foto. Ahí está la foto. Eh, ya quedó la foto. Te la voy a mandar por Edro. Edro. ¿Qué es eso? ¿Cómo la hacemos? ¿Se va a prender eso? ¿Qué pasó? El número de mi hermana. Me lleva la rebomba. Se lo manda a ella porque yo no sé... ¿Sabes qué he olvidado? Tomen una foto mental. Ahí estamos, ya. Que no se lo olvide este momento, ya. ¿Messi? Doña Boba. Muy bien. Si me ven un poco hinchado es por la cantidad de alcohol que consumí en Semana Santa. Acaba de ser Semana Santa. En muchos lugares hubo representaciones de la pasión de Cristo. Y algunas de ellas, pues, bastante realistas. Que hasta los mismos perritos se veían conmovidos. Vean esto. Toma, toma. ¿Eso te pasa? ¿Cuánto dolor? Por ser un falso profeta. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, perrito! ¡Es una injusticia lo que están haciendo! ¡Suéltalo, Firulais! ¡Está siendo juzgado injustamente! ¿Eh? ¡Por sus prejuicios! ¡Es actuado! ¿Tú crees que si yo pudiera convertir el agua en vino aquí estuviera? ¡No, hombre! Me ha puesto un negocio. ¡Relájate! Ustedes ahí, paradotes, ahí viendo, bola de insensible. Es una representación nada más. Es de mentis todo esto. ¡Ya, relájate! ¿Qué no tienen corazón, ¿o qué? La indiferencia del pueblo es el mayor cólera. De esta sociedad. Lo hemos hecho cada año y de aquí nos vamos a pisar. Es una representación, güey, tranquilo. ¿Sabes de qué es una representación? ¡De su apatía y de su inhumanidad! ¿De quién es este perro progresista? ¡Véanselos unos a los otros! ¡Nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno! Pues de alguna forma tienes razón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¡Me dan vergüenza! ¡Ah, relájate! ¡Felicidades! ¡Lo has entendido todo! ¡Bienvenido al reino de Dios! ¡Hasta que alguien agarró la onda! ¡Bienvenido a la felicidad eterna! ¡Acá están tus papás que nunca conociste! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la tienda de mascotas para que escojas un humano! ¡Adiós! ¡Y lo vistas como quieras! ¡Y justo cuando no vino mi mamá! ¡Es el elegido! ¡No quieras tú, cabrón! ¡Pérate tú, güey! ¡Pérate! Ok, sí, es una representación, pero hay cosas muy reales, como los p*** que se meten. Eso sí es real, vean esto. ¡Llora! ¡No te hagas, güey! ¡Tú sabes lo que hiciste! ¿Qué hice? ¡Tú sabes lo que hiciste! ¿Qué hice? ¿A nada? ¿Yo qué hice? ¿Yo nada más estoy aquí? ¿Qué traes ahí en la vuelta? ¿Dónde? ¿En cuál? ¿De qué? ¿Yo qué? ¿En la bolsa? ¡La de atrás! ¿Qué? ¿Ese de quién es? ¿Yo qué sé? ¿Ah, no sabes de quién es? ¡Ah! ¿Quién que sabe de quién es? ¡Es mío! ¡Lo acabo de sacar! ¡Ah, te lo encontraste! ¡Moderón! ¡Ay, no! ¡Tiene la frente! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Ah, caray! ¡Ahí está su celular! ¡Me lo encontré! ¡Me lo encontré! ¡Ay, no! ¡Alguien! ¡Esa es la doñita! ¡Esa es la doñita! ¡Señora, aquí su celular se le cayó! ¡Ay, tremendo muchacho! ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice, güey? ¡Ya! ¡Perdón, señora! ¡Perdón, perdón, ya! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Cherrata! ¡Denle otro! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Qué bárbaro! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, me voy a pasar! ¡Ya, perdón, ya! ¡Me siento mal! ¡Perdóname, Dios, ya! ¡Eso, así me gusta! Diana Jones, bájale, güey. ¡Yo sé qué p... ¡Ese ya fue por el puro gusto! ¡Ay, qué chulada! ¡Qué joya, de verdad! Muy bien, hay un nuevo producto en la pantalla de Azteca. Es Escape Perfecto, nueva temporada. ¿La han visto o no? Ahí está Carlitos Espejel y Marco Antonio Regil, que nos regala una cantidad de diversión con un toque de incomodidad. ¡Ah, es delicioso! ¡Vean esto! ¡Se le hablamos ahorita! ¡Se le hablamos! ¡Es que no sé cómo le... ¿No sabes hacerle como... Es que no sé cómo leer esto? ¡Está bien, está chiquitado! ¡Levanta las dos! ¿Y ves así? ¡No, no, no sé! ¡Perdón, no! ¡No, lo están haciendo! ¡Mira! ¡No, de verdad, no! ¡Es que no quiero! ¡Perdón! ¡Un poquito, ándale! ¡Pero me da mucha pena, pero no quiero! ¡No! ¡Hale un poquito aunque sea! ¡Prefiero o no! ¡Por favor, neta! ¡Vamos a seguir ya jugando! A ver, paren la música. Paren la música. Es muy necesario que lo haga. Prefiero... ¿Le vas a hacer o no le vas a hacer? Yo creo que ya mejor seguimos jugando, ¿ok? No sé si sepas quién soy. Marco Antonio Regil. Amiga. Leyenda de la conducción en México. Yo sé quién eres. Respeto tu trayectoria. Y Marco Antonio Regil te está pidiendo... Amiga. ...que le hagas como orangután. De verdad, no me siento cómoda. Estoy aquí como estúpido, haciéndole como orangután. Sí, hazle, porfa. Porque se pone bien mal. Para que tú participes en este juego. Y como fue su idea, todo mundo hay que hacerle... La gente en casita va a agradecer que tú le hagas como orangután, porque a la gente le gusta eso. Marco, no quiero hacerlo, de verdad. Por el bien de todos, hazle, amiga. A todo mundo le dan risa a los orangutanes. Entonces, o tú le haces como orangután, o paramos este pu... juego, perdón mi palabra. No, a ver, espérate, no. ¿Cuánto lleva ganado? ¿10 mil pesos? A la ch... No, 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 a ver, tiempo. Si la señorita le da pena hacerlo como orangután, a la ch... Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Sí lo voy a hacer. Eso. Tienes que sacarte aquí. ¿Fue muy difícil o qué? La madre. Así le gusta que le hagan.